hola doneteros bienvenidos de nuevo a mi canal soy alberto picazo y en esta ocasión vamos a hablar sobre azure devops yo creo que es un tema que os está gustando que los vídeos que voy subiendo están teniendo muy buena acogida muchas visualizaciones que es lo que me dice a mí un poquito por donde me tengo que orientar porque es lo que lo que demandáis en esta ocasión vamos a hablar sobre artefacts como conectar un artefact con otro artefact en una pil para descargar esta librería y esas dependencias en una organización externa vale que habría que hacer porque he tenido bastantes problemas para poder hacerlo y yo creo que puede ser algo que a priori os podría venir bien si tenéis que hacerlo para hacer esta demo tenemos un proyecto que es un proyecto en netcore vamos a darle aquí para que lo veáis es no tiene nada como podéis ver pero para la demo nos vale que vamos para acá y veis es un proyecto de netcore 22 podría ser el tercero pero bueno tampoco está vale está este proyecto si nos vamos al manage nugget package y le damos a instale veremos que tiene primero configurado un repositorio que ahora vamos a ver dónde está y que tiene un una versión que se llama my package vale que es un dll que subí por nugget a un artefact sin más es un proyecto netcore en el cual tiene una referencia a un paquete que está en un origen que es artefacts ahora vamos a verlo para que aquí para que os sitúeis un poco estaríamos hablando por ejemplo de una organización de devops en el cual se llama la organización prueba de migración origen y entraríamos en prueba de migración origen tiene un artefact vale artefact luego haré un vídeo hablando detenidamente de lo que son los artefacts pero viene siendo un feed un feed de librería es como un nugget privado bueno privado o público podréis configurarlo dándole permisos a la gente que queráis pues con las restricciones que sean pero para que más o menos os sitúeis pues es un feed de nugget para librería para package entonces yo tengo aquí mi artefact en la cual tiene la versión del package que habéis visto aquí en él en el proyecto vale con lo que si yo hago un review va a ir a mi artefact y se lo va a descargar y lo va a compilar vale veis hasta aquí sin problemas ahora bien y si yo esté este repositorio lo quiero cargar en otro vale porque lo he migrado porque o porque he creado un nuevo proyecto que tira de una organización externa lo que sea pongamos que yo tengo una nueva organización que se llama prueba migración destino son organizaciones diferentes vale no es la misma organización y yo tengo otro proyecto vale este proyecto como vamos a ver no tiene artefacts vale veis están vacíos aquí no tiene librerías locales que es lo que se suele hacer tú tienes tu artefact cargas tus librerías y tus proyectos tiran de esos artefacts pero aquí estamos estamos dándole una vuelta de tuerca más que es que quiero conectar con un artefact de otra organización a diferente a la mía pues bien como veis aquí no hay entonces si nos vamos a los pipeline tenemos en el proyecto de netcore que vamos a ver que lo que hace es tirar del repositorio como podéis ver vamos a ir primero aquí por pasos en el repositorio vais a ver que está cargado mi proyecto mi prueba fit os dais cuenta prueba fit es este proyecto prueba fit vale entonces mi proyecto mi código está subido en el proyecto en la organización de destino no en la de origen donde están los paquetes nuggets entendéis un poco ahí por donde va es que quiero que quede claro porque es lo que tiene sentido o sea lo que quiero demostrar entonces vamos para acá en la prueba migración destino tenemos el código y el código lo que va a hacer es apuntar a esta hora a este artefact a este paquetes que está en otra organización diferente con pues eso con un artefact diferente en el cual a priori no vamos a tener acceso bien pues como podemos conectar si vamos a las pipeline que era lo que intentaba yo hacer desde un inicio pero no funciona porque no está bien implementado si vamos por aquí al nage restore lo que nos permite aquí es decirle voy a marcaron lo para que miréis bien aquí fit to use o sea de qué librerías quiero tirar pues de las que se seleccionen en el artefact si yo le doy aquí podré seleccionar el artefact que yo tengo configurado en mi prueba de destino pero como está en otro organización yo voy a decirle que configure o sea que use lo que tengo configurado en mi nugget punto config ahora iremos para allá ahora bien qué es lo que te deja aquí hacer a la hora del restore te dice vale créate un service conector vale que te generas un ya sea por usuario y contraseña o por pat que pat significa personal access token que se genera en el proyecto de origen pues te dice configura esto y te funciona pues vale no funciona vale yo tengo aquí configurado si queréis podemos crear uno para que veáis le damos aquí a new y lo que te dice aquí es mete la pique que es el pad que vamos a generar ahora para que veáis o mete una basic autentificación y aquí pondrías la url de tu artefact como obtenemos la url del artefact pues muy fácil si nos vamos aquí al proyecto de origen y le damos a con esto fit te le dices con qué quieres conectar les pongamos por ejemplo nadie punto exe y te viene aquí la configuración pero dentro de la configuración que viene aquí la url a la que tienes que referenciar vale pues esa sería la url que hay que poner aquí en el fit url y aquí pondrías tu usuario y contraseña que tenga permisos en el proyecto de origen porque si no tiene permisos obviamente no va a funcionar le pones un nombre y funciona pues no funciona vale de error todo el rato como al menos que workaround es usado para para poder hacer que esto funcione pues como le hemos dicho que en el nugget config va a coger las credenciales o va a coger la configuración de nuestro nugget config pues lo que vamos a hacer es ir al repo he creado este archivo nugget punto config aquí vale y si lo vemos vemos que aquí a la hora de d de referenciar los paquetes en el la que es ponte con config he puesto lo que me han dado aquí os dais cuenta yo he copiado esto para que os deis yo he copiado esto y he cogido voy a darle a que editar para que veáis y lo he puesto aquí como veis esta parte de configuración package sources y todo el rollo es esto vale hasta aquí no hay problema vale ahora que habría que poner aparte para que funcione pues habría que poner esta parte de aquí vale esta parte de aquí que es el nodo package source credentials hay que ponerle el nodo en el mismo nombre que tengamos del aquí es decir si yo la aquí que tengo de acceso al nugget de origen es prueba migración origen con esta url pues este nodo de aquí voy a marcarlo para que no haya dudas este nodo de de aquí se tiene que llamar igual que este de aquí y luego qué más pues ya añades el username que como vamos a generar un pad no haría falta puedes poner aquí lo que quieras y luego muy muy importante el password tiene que ser un clear the password porque porque no soporta el una clave encriptada es decir esto tiene que ser con este nodo clear text password y aquí vamos a poner el valor de la paz que vamos a generar ahora os digo cómo generar podéis copiarlo porque ya está eliminado este pad vale ahora vamos a generar otro para que lo veáis bueno pues ahora vamos a descartar los cambios y ahora que vamos a hacer si nos vamos a prueba de migración origen o sea a la organización en el cual tiene los artefactos o sea tiene el fit donde tienen contenido los paquetes nos vamos a ir aquí donde viene el usuario aquí vale lo estoy marcando y le damos aquí justo al lado y después viene personal hace esto que la otra vez pues se me cierra bueno aquí veis que viene personal hace esto que es vale poleas aquí y aquí es para generar un token vale entonces le doy a new token aquí le pones un nombre por ejemplo demo youtube aquí le pone la organización que quieras vale pueden ser todas las organizaciones de las cuales tú tienes permisos eso es un yo no lo aconsejo vale aquí pones la duración que va a tener este token cuando empieza y aquí si el scope que va a tener permisos si es un full access que es pues eso pues que tiene acceso a todos los scopes de los permisos de tu usuario o el custom define it para este caso concreto necesitaría este scope el react and execute vale lo estoy marcando pero bueno también podemos dar un full access es mejor dar los los permisos o sea el scope del que vamos a usar ahora bien importante aquí te acaba de generar el pad este pad no se va a poder volver a ver vale entonces le damos a copiar y nos vamos aquí al nugget punto config y lo pegamos aquí le damos a que editar y lo pegamos en el value del pack vale y le damos a commit con esta configuración vale si nos vamos a la build a los pipeline y esto sirve tanto para para el restore del nugget tanto de don net como del nugget clásico vale si le damos a enable puedes configurar esto tanto aquí en el nugget restore del clásico o en el del don net vale porque ambos tienen la misma configuración si te das cuenta en el fit to use le dices que firme en my nugget punto config pones aquí la ruta donde está tu nugget punto config que le darías aquí y lo marcarías y si no tenéis creado un nugget punto config lo creáis le das ok y con la configuración que hemos puesto de la de credenciales ya va no habría que hacer nada más aquí obviamente no hay que rellenar nada más porque ya digo estos son pruebas que tengo hechas que no funciona y ya estaría le darías así fan q y podemos encolarla vale podemos darle a encolar y ver que funciona vale voy a yo voy a pasar el vídeo para que no se alargue y luego vemos si está en verde o no vale está en la está en la parte delicada bueno la parte en la que usa lo que estamos haciendo que es el nugget restore que como podéis ver está en verde se ha restaurado perfectamente y ahora con el don net restore para que veáis que funciona de las dos formas y después obviamente compilará la solución porque se ha descargado los paquetes ya no es ha hecho el don en el resto y ahora va a compilar la aplicación que tardará poco porque no tiene nada entre otras cosas pero bueno ya espero 10 segundos más bueno ya está build solution y restaurado con lo que hemos demostrado que hemos conectado un proyecto con un artefact de un azure devops de otra organización usando un punto config las credenciales es la mejor forma tener ahí un pad metido en el código no como se podría solucionar también eso pues hay otros unos tags de azure devops que es el remove token podéis meter ese pad en las variables de ocultas de los pipelines de azure devops y usar eso en el nugget punto config etc ahora mismo no voy a entrar en eso porque se desviaría un poquito del ámbito de este vídeo pero bueno es como yo he conseguido que funcione si conocéis de alguna otra forma que hagáis que habéis logrado con hacerlo que funcionar con un service connection o algo por el estilo por favor hacérmelo hacérmelo llegar por correo por twitter lo que sea nos ponemos en contacto vemos cómo se hace por si queréis que hacer a lo mejor una colaboración en el canal poniendo otro otro método pues nada más espero que os haya resultado interesante nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego un saludo y hasta luego